Hola amigos del canal saberesmenores.blogspot.com El día de hoy arrancamos con un tema a propósito de una solicitud que nos hace José Luis desde Lima, Perú preguntándonos sobre cuáles serían las recomendaciones para iniciar este camino de la investigación. Pues a José y a todos nuestros amigos les digo que una de las recomendaciones principales que yo hago a mis estudiantes es que se acostumbren a llevar su cuaderno de notas, su libreta de campo, que pues digamos que es muy subjetiva, muy personal pero que siempre nos ayuda esta herramienta en investigación para ir consignando todos aquellos detalles, factores, bueno anotaciones que nosotros podamos hacer sobre los fenómenos que estamos analizando sobre los registros que estamos llevando de algún texto es una muy buena herramienta que yo siempre aconsejo que nos acostumbremos a utilizar lamentablemente pues ha sido un poco denostada, para algunos es algo aburrido o ha sido reemplazada por todos estos aparatos digitales pero llevar un cuaderno siempre o una libreta siempre es muy bueno porque siempre está a la mano es bastante versátil y nos ayuda de todas maneras a integrar todo tipo de recursos de una manera analógica este es por ejemplo mi cuaderno de campo se dan cuenta ustedes que lo llevo con una banda de caucho que resulta muy útil porque puedo ir anexando algún tipo de recortes o de cosas que yo considero importantes en el terreno mi método de trabajo, fíjense que todo el tiempo es muy visual utilizo muchos recursos gráficos, esquemas, diagramas entonces no se trata de hacer grandes anotaciones o grandes párrafos sino que luego ustedes sobre la línea base que les brinda este trabajo sobre la libreta puedan ir configurando pues la elaboración de un escrito un poco más complejo entonces no lo olviden la primera recomendación es acostúmbrense a llevar una libreta de campo bien, otro de los temas importantes en nuestro canal es el libro recomendado de la semana pues el día de hoy les traigo este texto que es de una de mis filósofas y escritoras favoritas que es Chantal Maillard este texto se llama filosofía en los días críticos que nos viene muy bien a propósito de la situación que estamos viviendo a nivel global ella se pregunta ¿qué es la filosofía? dice ella saber formular preguntas válidas pero ¿qué son preguntas válidas? todas aquellas que pueden ser contestadas es decir, aquellas que permitan construir un mundo una pregunta válida instaura un modo de ver o mejor dicho, un modo de hacer ¿qué es filosofía? es una pregunta válida con respecto al concepto filosofía sí, así lo es bueno mis amigos, este es un microprograma fue una de las recomendaciones que me hicieron así que no dejen de ver nuestro siguiente capítulo y muchas gracias por compartir este video hasta pronto y muchas gracias por ver el video y muchas gracias por ver el video doctor